Un inversionista colombiano tiene la oportunidad de acceder e invertir en el mercado peruano, tanto en ofertas públicas primarias o mercado secundario de manera muy sencilla a través del Mercado Integrado Latinoamericano Mila. El Mercado Integrado Latinoamericano es el resultado de acuerdos entre las bolsas de valores, depósitos, sociedades agentes de bolsa y reguladores del mercado de valores de Chile, Colombia, México y Perú, los cuales buscan brindar facilidades de negociación y acceso a un número mayor de valores disponibles para los inversionistas de la región a través de casi 50 agentes de bolsa interconectados a través de convenios de corresponsalía. Toda esta red de acuerdos, sumada a la infraestructura tecnológica, legal y operativa, asegura la negociación y liquidación de valores entre los mercados participantes de manera eficiente y segura. ¿Cómo negociar en Perú desde Colombia a través de Mila? Si un inversionista colombiano tiene interés en participar en una emisión primaria o desea invertir en el mercado secundario peruano, lo primero que tiene que hacer el inversionista es contactarse con su sociedad comisionista colombiana y consultar si cuenta con convenios de corresponsalía Mila vigentes con una sociedad comisionista peruana. ¿Qué es un convenio de corresponsalía Mila? Es un acuerdo firmado entre dos sociedades comisionistas de distintos países Mila, el cual contiene derechos, obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes en las actividades que realicen para la colocación o negociación de valores en el mercado integrado latinoamericano. Si la sociedad comisionista cuenta con convenios de corresponsalía vigentes, el inversionista solo tendrá que solicitarle el ingreso de una orden de compra o venta del valor peruano deseado. ¿Cuál es el proceso de la estructura Mila que asegura la negociación adecuada de la orden de inversión? Una vez recibida la instrucción por parte del inversionista, la sociedad comisionista colombiana tendrá dos opciones mediante las cuales podrá cumplir el mandato de inversión en Mila. Opción 1. La sociedad comisionista colombiana ingresa a través de su plataforma de negociación en la Bolsa de Valores de Colombia la propuesta de compra o venta de su cliente. Esta orden se refleja en los sistemas de negociación de la Bolsa de Valores de Lima, gracias a la infraestructura de comunicación que existe entre bolsas. La Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima comunican las operaciones realizadas a nombre de inversionistas colombianos, a sus respectivos depósitos, quienes a su vez mantienen comunicación, lo cual asegura la liquidación de la operación. Opción 2. La sociedad comisionista colombiana comunica la intención de compra o venta de su cliente a la sociedad comisionista peruana, con la que tiene convenio. Esta comunicación se puede realizar por teléfono, correo electrónico o cualquier medio de comunicación acordado entre ambas partes. Con esta comunicación, la sociedad comisionista peruana ingresa a la propuesta en la plataforma de negociación peruana Milenium. Es en este momento que la infraestructura de comunicación entre las bolsas y depósitos se activa. La sociedad comisionista peruana asigna las operaciones realizadas por extranjeros en Cavalli, quien posterior al proceso de asignación comunica las mismas a la Bolsa de Valores de Colombia, que a su vez comunica las operaciones a Decebal, para que finalmente realice el proceso de liquidación de operaciones con Cavalli. Una vez separada la negociación de la instrucción de compra o venta vía Mila, ¿cómo aseguro la liquidación de la misma? La liquidación de operaciones en mercado primario o secundario para operaciones al contado es de dos días posteriores a la fecha de operación. La interconexión y comunicación entre sociedades comisionistas de bolsa, bolsas de valores y depósitos, explicadas anteriormente, permite que la liquidación de las operaciones se realice de manera óptima. La liquidación de las operaciones vía Mila se realiza a través de cuentas Omnibus. Cavalli registra los valores por operaciones Mila en las cuentas matrices de los depósitos centrales, en este caso Decebal. Una vez realizado este proceso, Decebal podrá visualizar a través de una cuenta reflejo los movimientos y saldos realizados en dicha cuenta, para proceder a realizar los circuitos de validaciones y conciliación de saldos. El proceso de conciliación de saldos se realiza de manera diaria a fin de asegurar el correcto registro de valores. Esto asegura la transparencia del proceso de cara al inversionista, quien siempre tendrá acceso a los saldos de sus valores Decebal. Finalmente, es importante recalcar que Cavalli cuenta con un sistema al cual tienen acceso los brokers locales y pueden monitorear las operaciones en tiempo real. Asimismo, recibir los fondos de forma automática en cuanto a la operación liquide. Para un inversionista colombiano, ¿qué diferencias existen entre la negociación vía Mila versus la negociación como inversionista extranjero fuera de Mila? El inversionista colombiano deberá contratar los servicios de una sociedad comisionista de bolsa peruana. Esto implica la revisión de nuevos contratos bajo legislación peruana, procesos de due diligence y QYC, revisión de nuevos tarifarios y mayores tiempos, lo cual implica pérdidas de oportunidades de inversión. La creación de cuentas en Cavalli, lo cual implica el acceso a información de manera separada respecto a los demás valores que el inversionista mantiene en cartera en Colombia. Un inversionista extranjero fuera de Mila no cuenta con beneficios tributarios. Es por todo esto que el mercado integrado latinoamericano Mila es la manera más eficiente de negociar valores de los países miembros de la Alianza del Pacífico, mediante la existencia de una infraestructura integral existente que garantiza la seguridad de las inversiones del inversionista colombiano. Gracias por ver el video.